¿Qué pasa chavales? Bienvenidos de nuevo y actualización de la FreeShop, el PKKJ para nuestras PCVitas, ya saben, la aplicación para poder descargar juegos directamente desde una base de datos que hay por internet a nuestra consola. Bueno, hace unos días, creo que fue ayer o antes, os dejé un vídeo del NPS, el No Pay Station, que prácticamente son los mismos juegos de PCVitas, pero los podemos descargar desde el PC y así evitar algunos fallos. Normalmente los fallos de la PCVita, que los vamos a ver aquí a continuación también, antes de hacer nada, primero vamos a centrarnos en la última versión que simplemente arregla un bugs que daba cuando la carpeta app no estaba dentro de un R0. A mí nunca me ha dado ese error, imagino que cuando está ficheado, está arreglado porque ha habido gente que le ha dado el problema, lógicamente, y lo han solucionado. Bueno, ¿cómo lo podemos actualizar? Pues podemos actualizarlo desde la propia consola, que lo vamos a hacer ahora a continuación, o simplemente descargando este VPK de 1.15 MB e instalándolo en nuestra consola. Simplemente lo instalan y sobreescriben en la actual. Bueno, vamos a hablar de los fallos de esta aplicación porque son muchos y mucha gente los tiene, ¿vale? Y son dos, ¿vale? Ustedes pueden ver muchos pantallazos rojos, muchos letreritos rojos en vuestra PCVita, pero todo viene proveniente por dos pequeños errores que la verdad es que son muy fáciles de solucionar. Bueno, el primero sería un mensaje típico como este, pues una página que he cogido por ahí por internet, simplemente una página de Google, que nos dice que la descarga ha fallado, ¿vale? Y el motivo no lo deja aquí. Hay que tener siempre, hay que estar siempre pendiente de lo que nos dice este mensaje. Como veis, dice que por favor, dice, please check your non-PDRM installation, ¿vale? Te lo está diciendo, ¿vale? Que verifique si tienes el plugin non-PDRM en tu consola. Si no lo tienes, una vez que termina el juego de descargarse, va a querer instalarse en la consola y no va a poder porque le falta el plugin non-PDRM. Pues aquí vendría el primer error. Los otros más comunes, ¿vale? Son estos de aquí, uno más antiguo, otro más viejo, pero son exactamente igual. Perdón, vamos a basarnos en este último, ya que viene proveniente de una de las últimas actualizaciones de la PCVita y también lo he cogido de internet, ¿vale? De la página GBA. Bueno, como veis, dice que la descarga ha fallado, ¿vale? ¿Por qué dice esto? Pues esto lo dice porque en cualquier momento de la descarga, lo vamos a ver con tu ocasión porque yo lo voy a hacer en mi PCVita, en cualquier momento, mientras estás descargando un juego, por lo que sea, te falla la conexión, ¿vale? Esto suele pasar más que nada en países latinoamericanos, la verdad, no entiendo el porqué, en algunos países que tienen mala conexión o tienen un servicio de internet malo, de mala calidad o simplemente el proveedor de internet que tiene es una mierda, ¿vale? Es una empresa que es una mierda y le está dando a los chavales, pues, un servicio pésimo, ¿vale? Y seguramente que le estará cobrando un pacto, ¿vale? Es lo que tienen los ladrones estos. Entonces, el fallo es porque te ha fallado la conexión. Tú a lo mejor no te das cuenta, pero con que te falle 2 milisegundos, la descarga se corta y te salta este mensaje. Hay gente, ¿vale? De verdad que se ha puesto a descargar juegos de 2 GB, de 3 GB y, por ejemplo, cuando llevaban casi la mitad del juego más, ¡pum! Le han fallado. Entonces, la gente culpa la aplicación y la aplicación simplemente nos está dando acceso a un servidor de internet donde estamos descargando el juego. Entonces, si en el transcurso de la descarga falla la conexión, ¡pum! Ahí tenemos el problema, ¿vale? Entonces, ¿cómo actualizamos la consola? Bueno, yo he dejado claro más o menos de dónde puede venir el fallo, de que nos falte el plugin non-PDRM o que nos falle la conexión internet, ¿vale? Entonces, para descargarla, para actualizarla, como os digo, ¿vale? Simplemente pueden instalar el vpk o pueden hacerlo simplemente con el wifi puesto de la consola. Vayamos a verificarlo, que está el wifi encendido. Pues simplemente abrimos la aplicación pkgjv039 y nos va a pedir, perdón, nos va a decir que hay una actualización, ¿vale? Vamos a dar un segundito que termine de iniciarse por ahí. Ahí tenemos. Nueva pkgi versión 0.41 está disponible. ¿Quieres descargarla? Le vamos a decir que sí, ¿vale? Esta sería la forma más sencilla de actualizar las aplicaciones, ¿vale? Dice que la descarga se ha descargado y se irá a UX0 pkgi-pkgj, ¿vale? Es importante porque no pasa como con autoplugin, autoplugin, tú te descargas la actualización y automáticamente se instala. Aquí no. Aquí una vez que se ha descargado, ¿vale? Nos dice que se ha descargado. Tenemos que dirigirnos ahí, a UX0 pkgi-pkgj, ¿vale? Pues simplemente cerramos esto de aquí. Nos venimos a Habitat Shell. Además que lo tenemos bastante sencillo porque, bueno, nos lo dice prácticamente todo lo que tenemos que hacer. Bueno, seguimos. Vamos a Habitat Shell, a la carpeta pkgi que está dentro de UX0. Bajamos hasta pkgi. Vamos a ver, la tenemos por ahí. Pkgi. Ahí dentro de pkgi, como veis, tenemos pkgj versión 0.41 de 1.15 MB. Entonces simplemente le decimos que lo queremos instalar. Y ahora, ¿vale? Le decimos que sea todo. Y ahora os voy a mostrar ese típico fallo de internet porque voy a descargar una aplicación y voy a apagar el wifi. Vaya a ver cómo me salta ese error. Y lógicamente no voy a desinstalar el plugin non-pdrm para mostraros el fallo del non-pdrm porque el mismo fallo nos dice qué ha pasado, ¿vale? Estaría bien que el otro fallo modificara la aplicación y pusieran, por ejemplo, cuando hay un error de descarga, te lo pusieran más claro, ¿vale? La descarga ha fallado durante el proceso. Entonces creo que la gente cuando ve el error dice, oye, ¿qué me ha pasado? Pues mira, te lo pone en la pantalla, ¿no? Te dice que la descarga se ha interrumpido durante el proceso. Bueno, y ahora que hemos iniciado la aplicación, pues nada, ¿vale? Ahora os voy a mostrar el error del que hemos hablado, ¿vale? El error, lógicamente, el del non-pdrm no, pero sí el de cuando falla el internet. Voy a coger cualquier juego donde descargar, por ejemplo, este, el 1001 Spikes de 117 MB. Le damos a la X, ¿vale? Le damos a Close, perdón, le damos a Install Game. Le damos a Close, ¿vale? Y el juego, pues, va a empezar a descargarse, ¿vale? Lo tenemos por ahí, con la flechita, ¿vale? Y abajo estáis viendo Download In Game, ¿vale? Se está descargando el juego. Pues, ¿qué voy a hacer? Voy a mantener el botón PS pulsado. Voy a apagar el Wi-Fi. Un segundito, ¿vale? Y como veis, descarga fallida. HTTP error, HTTP download error. ¿Vale? Pues esto suele pasar, ya os digo. Cuando hay un pequeño fallo, voy a volver a conectarlo. Cuando hay un pequeño fallo en la conexión, mientras te estás descargando un juego, ¿vale? Pues te va a pasar esto. Y luego, el otro error, lógicamente, es el que falta el plugin non-PDRM. Entonces, te lo está diciendo, ¿vale? Dice que falta el plugin non-PDRM, simplemente instalado. Y para el más común, pues, es el internet. Aquí nadie puede hacer nada. El creador de la aplicación no puede hacer nada, ¿vale? Porque realmente la descarga ha fallado, ¿vale? Ha sido un archivo fallido, la descarga ha fallado. Entonces, yo os aconsejo, los juegos grandes, descargarlos desde el NPS, ¿vale? No PlayStation, ¿vale? Que lo tengo en el vídeo de ayer, el día 13 o 12 de noviembre, si más no recuerdo. Y para los juegos más pequeñitos, aunque te pueden fallar igual, ¿vale? Porque si empiezas a descargar un juego de 100 MB y te falla la mitad, pues da igual que tengas 100 MB, como que 500 MB te va a seguir fallando, ¿vale? Así que nada, chavales, espero que os quede un poquito más claro. Nueva utilización de PKGJ, FreeShop de PC Vita. Y nada, chavales, esperemos que mejoren todas estas cositas, todo sea por la PC Vita. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo, como siempre. Adiós.